Este manco me está en Holanda para audiencia con el rey de Alexander y para diferentes otras reuniones. Como primer ministro, para el primer viaje, me está haciendo un viaje en un sitio de trabajo en Holanda y ahora me encuentro con el rey de Alexander, si es el otro lugar de Aranzón. Hoy me ha reunido con el primer ministro Reuter y nos ha tocado varios temas, entre otras, la situación financiera del país de Aruba. Me estoy consciente que aquí en Holanda no tengo mucha confianza del gobierno de Aruba, de las finanzas de Aruba, pero sobre el gobierno anterior, había la tuya palabra que la hacía. La hacía promesa que estaba de sangre no puede cumplir, había una ley de la AFT que tampoco la cumplió con él, y claro, aquí en la desconfianza de Aruba está enorme. Pero me explica, pero mi ministro Reuter, que no es un gobierno serio, no es un integrante serio de un gobierno aquí, con el Parlamento crítico, y con nosotros proponemos más, para nosotros sí atender el tema financiero, y ahora me tengo una explicación con nosotros haciendo esto aquí. La reunión va a ser un buen río de punto y nada, después nos toca el tema de la situación en Venezuela, y el río de tema en nuestra propia base está largo, y no tiene buena comprensión de la situación que nos está pasando en Venezuela, y naturalmente nos no llega aún aquí con Holanda, lo ayuda, pero no sé cómo se toca el tema en sí, y naturalmente ahora cuando nos planteamos el gasto en total, está inventando, y indudablemente en Holanda lo da su ayuda. A tardarme un rato para poder explicar, así que el gobierno aquí realmente está un otro gobierno, que piensa diferente, un gobierno que no te va a manipular, no te va a permitir cosas que nos no podemos cumplir. Y mi servicio que poco a poco aquí en Holanda es la confianza en Aruba está creciendo back. Lo cual, con el gobierno anterior, con el liderazgo del señor Mike Eymann, ha citado que te dañan un imenso aquí, te dañan un imenso en la credibilidad de Aruba, y en la confianza con este artín del gobierno de Aruba también. El trabajo que te sigue, nos tiene, basta más trabajo arriba en la agenda, y eso lo sigue en la siguiente hora, en el siguiente día aquí. Es importante que nos crean back y confianza en el pueblo de Aruba, y así no me irá con Holanda por ayudarnos, para salir y el problema con nuestro país está enfrentando.